Música Amigos de Latinoamérica, quedan 240 jugadores en carrera, hoy vamos a jugar hasta que queden 175 Vamos a hacerles un informe de medio tiempo para saber como están nuestros hermanos latinoamericanos en este día Ya han perdido 4 jugadores, aún quedan 5 en carrera, se fueron José Paz de Bolivia, se fue Osmín Dardón, Fabián Ortiz y Luis Salinas Las ciegas están en 5.000, 10.000, el promedio de fichas en 800.000 Los que quedan en carrera, Pedro Fernández de México con 320.000 fichas Bolívar Palacios con 210.000 José Rosencrantz de Costa Rica con 723.000 Sarn, 1.050.000 fichas Y el líder de los latinos, el argentino Fernando Gordo con 1.360.000 fichas En la pausa anterior le hicimos una entrevista a nuestro amigo, Dar Bader, Luis Salinas de Chile Lamentablemente en este momento acaba de caer eliminado Vamos con la nota Hola, oye, bueno, me estoy con muy poca ficha, 157.000 Hoy día estoy en 320.000 He jugado maravillosamente La verdad que suerte he tenido, más o menos Pero en general he jugado muy bien Tengo al mejor jugador del mundo al lado Y al otro lado tengo el que va con todas las fichas Porque tiene una suerte increíble, increíble Ha pinchado todo Pero yo me he mantenido, he ido jugando muy lentamente He ido jugando buenos pases, bien He pinchado lo justo, estoy súper bien Estoy cómodo, estoy tranquilo Creo que me va a ir bien hoy día, muy bien Te mando un saludo a todos mis amigos en Chile Estamos todavía avanzando, cuídense ¿Por qué? ¡Gracias!